¿Qué es lo que es esto? Toques. Toques eléctricos. ¿Y cómo hay que hacer? Agarro uno. ¿Agarro uno? Dale, me. ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Para, para, para! Dale, dale, me, me. ¿Quiero saber qué sentís en este momento? Dale. ¿Qué sentís en este momento? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Dale, dale, dale. ¡Una! ¡Dale! ¡Dale, uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Dale, uno, dale! ¡No puedo! ¡Ay, no, no! ¡No, no me hicimos! ¡Para, para! ¿Qué es peligroso esto? ¡Aaah! ¡Me están hechos brutazos! ¡Me están hechos brutazos! ¡Aaah! ¡No, me pierdo! ¡No, me pierdo! ¡No puedo, no! ¡No puedo, no, no! ¡No puedo, no! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Estamos en diez, también! ¡Estamos en diez, también! ¡No! ¡Listo, listo! ¡Me cerraba así, boludo! Señor electrífico, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué alguien lo compraría? No, nadie lo compra. ¿Alguien para masoquista? Pero está bueno, llegó un momento que se hizo un hormigueo todo acá. Está buenísimo. Es como una pequeña electrocución. Así que no me va a portar mala si no me voy a ir a la silla eléctrica. No voy a ir a la silla eléctrica. ¡Es una experiencia única que he vivido con el Tacho! ¡Ah, es verdad! ¡Listo! Está bonito. Pero hasta luego lo que está, eh.